¿Me siento sacado de onda porque ya no me habló? Pues o sea, yo sí quería algo realmente serio, pero como que él no. Pero me contestó y le dijiste, es que hay que vernos en el Starbucks. Pasaron unas cosas. No me digas. Mira, la verdad, no sé cómo, pero mi hermana está sospechando. No pasa nada. Pero o sea, ¿por qué no me dijiste que era...? Como ustedes saben, ya tiene como una semana que estuve con Xavi. Pues o sea, yo sí quería algo realmente serio, pero como que él no. Me siento sacado de onda porque ya no me habló. Nosotros te llamamos. Le marqué por teléfono y de pura suerte me contestó. Y sin nada más que decirle, sigan viendo el video. Vamos a ver con qué sorpresa me topo. Ya saben que yo soy Drago y siempre hay una aventura nueva. Pues estoy esperando aquí a Sabrina y pues no me ha hablado. No sé qué está pasando. Y esperemos que todo salga bien. Estoy muy nervioso. ¡Por Dios, tengo miedo! Ahí viene para acá ya. Hola. Hola. ¿Por qué no me habías hablado? Pasaron unas cosas. No me digas. Mira, la verdad... No sé cómo, pero mi hermana está sospechando. Bueno, espérame un tantito. Me tomé el atrevimiento de pedirte algo de tomar. Déjala si quieres. Voy por eso y ahorita regreso. ¿Sí? Espero te guste, ¿eh? Ok. ¿Qué asustaste? Creo que me pasó un poquito porque te lo pedí frío. O no recuerdo si lo pedí frío o caliente, pero... Está bien, no te preocupes. No sé si alguien nos miró o si tiene mi ubicación, mi hermana o algo, pero me dijo que me había mirado cerca de tu casa. Obviamente no le dije como, ¡ay, pues sí! No sé. ¿Entonces sospechó que fuiste a la casa o supo que fuiste? No lo sé, pero ha estado como muy rara esta semana y... Por eso andaba como muy preocupada y... Últimamente me la topo por todos lados a los que voy, entonces es como... O sea, ahorita no me siento como a gusto estando aquí porque... Porque llegas en cualquier momento. No, la verdad, pues sí, ya revisaste tu teléfono, que no tengas... Ya, y todo bien, pero no sé, o... Pero te revisa tu teléfono o qué onda. No, sino que ese día yo llegué y me dijo que estaba haciendo en tu casa y yo me quedé como... Le dije, no, pero le dije que yo había ido con Alejandra al centro comercial que está cerca de tu casa, pero... Pues no sé. Se me hace muy raro la verdad que haya pasado eso. No sé si alguien nos miró entrando a tu casa. Entonces, pero si ya no me quisiste sin mandarme mensajes. Pues es que imagínate qué van a decir cuando... O sea, ahorita no sé si es como un hecho el hecho que sepa, pero sí, resulta que sí. Mira, honestamente es como medio envidiosa mi hermana, porque de hecho yo... Pues realmente tú sabes, tú fuiste primero mi amigo antes que su novio, se conocieron precisamente porque yo te llevaba a la casa y todo eso. Y yo le había dicho a mi hermana que como que me llamabas la atención. Y se me hizo muy mala onda de ella que hiciera... Pero que yo nunca sabía eso. Pues no, pero o sea, algo que voy es que ella como que... Le gusta competir a ella. Ajá, entonces fue como... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero aún así se me hizo mala onda, ¿sabes? Igual respeté su relación. Y como tú dices, ahorita no son novios, pero pues son ex. Y el hecho de que sean ex, pues sí. Mierda, tu ex. ¿Dónde? Ey, pero no te pongas así, o sea, tranquilízate, tómalo con más calma. No, ¿cómo me pides que lo tome con calma? Te lo juro, la veo en todas partes, o sea... Ve, ese carro se parece al de ella. No sabemos si es ella y... De hecho, ¿se parece? Es que hay algo que tú no sabes y no sé, como... Pero, o sea, cuéntame, o sea, me tienes con el de Jesús en la boca y... No sé qué es lo que está pasando. No, es que... Estoy embarazada. Mira, es lo de mi hermana y es... Son muchas cosas, aparte... O sea, pero tu hermana no sabe que estamos aquí. Pues no, pero no sabemos si... No sé, o sea, la veo en todas partes, es como no me siento a gusto. Y te digo, es lo de mi hermana, es lo que te ocupo decir y son muchas, muchas cosas. Te enamoraste, ¿verdad? Perdiste nada. No, 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 a ver, no, 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 tranquilo. Tú dijiste, tú dijiste, es que se enamora, pierde y... O sea, sí te amo, pues, pero como amigo. Por eso no me hablas, resté como Joaquín, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 corazón, no, te lo juro, no. Yo te dije que cuando ya no, nada que dé. Entonces, ¿qué es lo que te tiene con tanta inseguridad o presión? Yo era virgen antes de meterme contigo. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque, o sea, eso iba a cambiar algo. O sea, sí, pues, obviamente, es que cuando pierdes la virginidad, o sea, lo haces con alguien con cual amas. Pues, ya te dije, o sea, te amo, pero como amigo. Y, o sea, yo sé que muchas personas lo tienen como idealizado, del momento más romántico, es cursi. Pero, pues, no, o sea, yo te había dicho que me cansé de ser la niña buena, la que tiene contentos a todos, la que, o sea, no. Es que si tú me hubieras dicho que era tu primera vez, o sea, yo hubiera... O sea, no hubieras querido, no hubieras aceptado, eso lo estás diciendo. No, no, no estoy diciendo eso. Pues, obviamente, es que no iba a aceptar. ¿Por qué no? Pues, porque iba a ser tu primera vez y lo tienes que hacer con alguien con cual amas. Te amo como amigo. Pues, yo pensé que lo habías hecho con Joaquín y... No, 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 o sea, con Joaquín aparte nunca fue como algo serio, algo estable, nunca... Me vas a decir que nunca hubo nada... Nunca pasó nada de nada, te lo juro y te lo aseguro, y si quieres, se lo puedes preguntar a él y nunca pasó nada de nada. Es que la neta, no me cabe en la cabeza que no me hayas dicho, o sea, nos pudimos... Es que ni siquiera lo hubiéramos, ni siquiera lo hubiéramos hecho la verdad, porque no se me hubiera hecho como algo justo. Pues, ya, o sea, perdí mi virginidad contigo y... Y ya, ¿sabes? No pasa nada. Pero, o sea, ¿por qué no me dijiste que eras virgen? Así nos quería agarrar, qué asco. No, espérate, espérate. O sea, tú y yo no tenemos nada que ver ya. Sí, pero yo sabía, yo sabía que ustedes me estaban engañando. Engañando aquí, o sea, tú... Ya no son novios. Cállate, cállate. Ya no son novios, ya no son novios, porque terminaron. Hablaste mierda de él en la casa, te lo recuerdo. Hablaste mierda de él en la casa. No tiene nada que ver, tú no tienes por qué andarte metiendo. Era mi amigo antes que tu novio. Era mi amigo antes que tu novio. Para empezar, mira, es que no tienes que estar discutiendo. Nadie... No, no puedo creer que me haya hecho esto. Era mi amigo, era mi... Además, ¿qué te sorprende? Yo te había dicho que él me interesaba. Tú fuiste la que se metió. Ya, o sea, ¿qué es aquí? Yo no tengo por qué respetar nada. O sea, solo estás haciendo el ridículo. O sea, no puedo creer. Tranquila, relájate. Solamente estás haciendo el ridículo aquí. O sea, no tienes nada que hacer aquí. Tú y yo ya nos seguimos juntos. ¿Me entiendes? Ya, además, no nos vengas con eso. O sea, él es... Somos amigos, nada más. Yo te dije que él me gustaba. Y tú te metiste. Yo tenía tiempo y él no había con él. Claro, lo conociste por mí. Lo conociste por mí. Mira, si quieres mejor... Lo conociste por mí, ¿ok? Sabrina, si quieres, mejor vámonos. Además, no me digas nada. Él es el amigo de tu ex. ¿Bien te metiste con el amigo de tu ex? No, también. Además, ¿de qué te sorprendes? Agarra tus cosas y vámonos. Agarra tus cosas y vámonos. ¿Qué te puso a los cuernos? ¿Y por qué no te metiste de la primera vez todo eso? Pues porque yo respeté su relación. La verdad, amigos, no sé si me voy a seguir viendo con Sabrina. Ya que, pues, pasó todo esto. Y la verdad, no quiero que ella quede mal con su familia. Es lo que menos quiero. Su hermana está loca. Por eso la terminé. Yo no sabía que se había metido con mi mejor amigo. No sabía absolutamente tampoco que se había metido con todos mis amigos. La neta, me saqué de Onda Machín. Pero ya saben, amigos, si este video les gustó, pues dejen su like, su comentario. Compartan mucho el video. Vayan a seguir a nuestros amigos de EDC. Y ya saben, amigos, yo soy Drago. Siempre hay una nueva aventura. ¡Apulcro! Subtitulado por JnkoilTUK Gracias por ver el video.